¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a volver a hablar del caso Negreira porque se sigue dando a conocer información acerca de este caso se sigue analizando también documentación que ya se publicó en su día y hoy en concreto vamos a hablar más del hijo de Enríquez Negreira de Javier Enríquez que del propio Negreira porque diría que es el protagonista de las últimas noticias que se han venido publicando durante las últimas horas noticias relacionadas con ese registro domiciliario ese registro que se lleva a cabo en casa de Josep Contreras este directivo fallecido el pasado mes de diciembre en esa operación soule pues se lleva a cabo un registro de su vivienda como ya sabéis y en ese registro hay mucha documentación que también se refiere a Negreira la vamos a comentar hoy porque hay cosas interesantes y luego vamos a seguir analizando y desgranando esa denuncia de la fiscalía porque se pueden sacar datos interesantes que hasta ahora no nos hemos centrado en ellos, no hemos focalizado en ellos y creo que merece la pena también comentarlo así que venga, empezamos bueno pues sí, noticia que saca el español este medio publica hoy que en ese registro domiciliario que se llevó a cabo en casa de Josep Contreras del directivo fallecido el pasado mes de diciembre bueno pues encontraron documentos que justificarían o vendrían a acreditar que el Barça llegó a pagar hasta 10.000 euros de forma extra cada año para que el hijo de Negreira para que Javier Enríquez llevara a los árbitros en coche este es el titular que saca el español ya digo, en referencia a la documentación que se encuentra en ese registro domiciliario y bueno pues se encuentra en concreto un documento que es este que veis aquí que tiene unas anotaciones manuscritas que desvelarían estos pagos estos pagos que rondarían esos 10.000 euros porque el hijo de Enríquez Negreira llevase en coche a los árbitros lo que dice esta información que publica el español es que durante el registro de la casa de Contreras se consiguió una hoja de Javier Enríquez Romero con la lista de todos los trabajos que iba a realizar para el Barcelona y en ese documento aparecen algunas notas manuscritas en concreto por ejemplo 10.000 euros más ver coche en función del árbitro o no además de tema coche, aeropuerto u hotel bueno, de alguna manera se vendría a establecer en este documento que en función de hasta donde llegase ese trabajo de Javier Enríquez en función de si lleva a cabo esos traslados en coche o incluso se incluye tema aeropuerto u hotel pues valería también el dinero que él cobraría por estos trabajos lo que dice siempre la información del español lo que publica este medio es que estas anotaciones lo que marcan es la cantidad de la comisión extra que Javier Enríquez se llevaría si transportaba a los árbitros en su coche los días de partido la cantidad inicial si contar este extra de transporte sería de 50.000 euros y luego en función de si como digo hay traslado o no pues se aumentarían esos 10.000 esto como siempre os digo tomadlo con mucha cautela esto es un documento que se encuentra en casa de Josep Contreras es un documento con anotaciones manuscritas no son explícitas no se relata exactamente por qué concepto cuánto dinero qué es exactamente ese traslado en qué consiste en qué ocasiones se va a llevar a cabo tomadlo con mucha cautela al fin y al cabo esto es una interpretación que da el español interpretación pura y dura de estas anotaciones manuscritas de este documento y no es por ejemplo como cuando analizamos la denuncia de la fiscalía o cuando analizamos el auto de la jueza que admite a trámite esa denuncia que es todo mucho más bueno está todo mucho más relatado mucho más desgranado en base a que se basan qué significa esto o qué puede significar etcétera etcétera esto al final no deja de ser el documento que habéis visto unas anotaciones a boli y el español lo que hace es publicar dicho documento con las referencias que el propio documento contiene y luego de alguna manera hacer bueno su interpretación o la interpretación posible que puedan tener esas notas como siempre tomadlo con pinzas porque esto es algo que hasta la fecha de momento no está investigado evidentemente será una de las cuestiones que tendrá que resolver Javier Enriquez porque como sabéis de momento no consta como investigado en esta causa no ha sido denunciado por la fiscalía y por lo tanto su condición ahora mismo es de testigo como testigo tiene obligación de decir la verdad le preguntarán por este asunto y por muchos otros y ya sabéis que si a lo largo de esa declaración en algún momento la jueza detecta que lo que está diciendo le puede estar incriminando en uno o varios delitos en ese momento se tendrá que parar esa declaración y le tendrán que decir lo que estás declarando es constitutivo de delito desde este momento tienes derecho a guardar silencio y a no declarar absolutamente nada más y tu condición pasa de ser de testigo a investigado esto es una hipótesis que puede ocurrir en cualquier momento de esa declaración pero hasta el momento de momento es testigo por lo que tendrá que responder también a estas cuestiones que seguramente pues le pregunten por ello tanto la jueza como la fiscalía como los abogados de las acusaciones particulares que ya sabéis que tienen derecho también a preguntar más noticias que salen en relación al hijo de Enrique Zegreira Javier Enrique ya digo que hoy el día entre ayer y hoy el día va de noticias de Javier Enrique más que del propio Enrique Zegreira es que analizando esa denuncia que presenta la fiscalía esa denuncia donde se desgranan bueno los hechos que consideran que pueden dar lugar a haber cometido uno o varios delitos los hechos que reflejan indicios de que se ha podido cometer más delitos y por eso se inicia esta investigación pues analizando la denuncia se ha hablado de una serie de pagos que efectivamente reciben las empresas de Enrique Zegreira y en esos conceptos de todas estas facturas que se giran al Barça pues constan realmente dos conceptos que llaman más la atención que otros que es el asesoramiento de vídeos técnicos mensuales y luego las grabaciones de partidos son los conceptos por los que más importe se facturaba incluso 50.000 70.000 80.000 euros por cada uno de los vídeos que se grababan que grababa en este caso Javier Enriquez a través de su empresa y por lo que cobraba como digo más cantidad de dinero ¿dónde está la noticia? ¿dónde está la sorpresa? ¿o dónde está la parte que debemos analizar más de esta parte de la denuncia? de este desglose de las facturas de la denuncia bueno pues que la mayoría de esos partidos que se graban no es que sean partidos del Barça no se graban partidos del Barça para ver qué actuación arbitral tiene un árbitro en concreto o qué actitud tiene en otro partido en concreto sino que son grabaciones de partidos de España partidos de la selección española que se enfrentan a otros equipos nacionales en diversas competiciones internacionales como por ejemplo Eurocopas o Mundiales es decir las grabaciones que se llevan a cabo según los propios conceptos de estas facturas serían para grabar Eurocopas o Mundiales de la selección española cosa que llama especialmente la atención porque se supone que son trabajos dedicados al Barça se supone que son trabajos para asesoramiento técnico y arbitral del Barça y por lo tanto se entiende que las facturas deberían contener conceptos relacionados con el Barça ya sabéis que Javier Enrique también estuvo relacionado con la Federación Española de Fútbol por lo que de alguna manera pues habría grabado también estos partidos y se los habría facturado al Barça por insisto cantidades muy elevadas de dinero el total que recoge la denuncia por toda la cantidad de dinero que se pagó por las grabaciones de la selección española sería de 518.000 euros por estos partidos o sea estamos hablando de medio millón de euros por grabar partidos de la selección española en Eurocopas o Mundiales que bueno igualmente de testigo en su condición de testigo tendrá que responder a qué se refieren a qué corresponden porque al Barça le interesaba la grabación de los partidos de la selección española en Eurocopas y Mundiales qué tipo de asesoramiento se le prestaba con esa grabación con qué fin se grababan esos partidos qué información se quería obtener de esas grabaciones en fin una serie de preguntas que como digo se le van a hacer a Javier Enriquez en esa cualidad de testigo que tiene ahora mismo y le van a preguntar por todo esto vamos a ver cuándo empiezan esos testigos a desfilar por el juzgado porque ya sabéis que antes lo que se ha acordado por la jueza es que se recabe informe de la Guardia Civil un informe que contenga la finalidad de todos estos pagos a ver si la Guardia Civil puede investigar más a fondo el destino que se le haga a ese dinero y los pagos en concepto de qué se han hecho y después es cuando le tocará el turno a tanto los investigados como a los testigos que insisto irán desfilando por el juzgado y dando todo tipo de explicaciones vamos a ver cómo se va desarrollando todo pero ahora quiero saber vuestra opinión vuestra opinión respecto a estas dos noticias ya digo que gira más en torno al hijo de Enriquez Negreira que al propio Enriquez Negreira pero que también considero de bastante interés para la investigación con las cautelas que os he dicho dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo